Si eres de los míos, lo hueles, lo tocas y lo tomas todos los días. Expreso, pasado, americano, capuchino y también, meh, instantáneo. Es el café, una de las bebidas estimulantes más tradicionales, pero sobre todo, la que más debate ha generado en la historia de la humanidad. La palabra café proviene del árabe kawá, que significa vigorizante. Kawá se tradujo al turco kawé, y el italiano lo tradujo como kefé. Sin embargo, el posible origen de la planta se encontraría en el reino de Kaffa, en Etiopía, de donde procedería, y su nombre ahí es Bun o Buna. Se estima que el consumo de café se remonta antes del siglo XV, aunque esto no se puede saber con precisión. De todas maneras, de esa época se extendió una leyenda que nos narra que un día, en Abyssinia, actual Etiopía, un humilde pastor llamado Kaldi llevó a pastar sus cabras por una zona montañosa. El pastor vio que las cabras comieron los frutos rojos de un arbusto, y luego se sorprendió del efecto tonificante en sus animales. Así que, por curiosidad, decidió probar el fruto, a ver qué pasa. Un momento más tarde, Kaldi vio que recobraba sus energías y que sus sentidos se agudizaban, así que decidió llevar una muestra de estos frutos a un monasterio, donde los monjes intentaron cocinarlos con agua. Sin embargo, al servir el brebaje, le supo tan desagradable que echaron los frutos al fuego para que se quemen. Entonces, al tostarse, los granos de café despidieron un olor tan agradable que a uno de los monjes se le ocurrió volver a preparar la bebida, pero con los granos quemados y molidos. Con el tiempo, ese brebaje se volvió habitual en el convento, y los monjes aprendieron a beberlo para evitar quedarse dormidos durante su servicio nocturno. Claro que hay que decir que esta es una leyenda, y sí, es una bonita historia, pero no es la hipótesis que goza de mayor validez. Se sabe que las tribus africanas en la antigüedad ya usaban los granos tostados y molidos para dar energía a los guerreros en combate. Mezclaban el café molido con grasa y formaban bolitas para usarlas como raciones en sus expediciones guerreras, como una especie de comprimido alimenticio. De todas maneras, el consumo de café se hizo masivo gracias a los árabes. Descubrimientos arqueológicos recientes han demostrado que en la península arábica se cultivaba café desde el siglo XII, aunque el arbusto no se terminó de domesticar hasta el siglo XV. Se cree que el café fue llevado hasta Yemen, vecino de Etiopía, a través de prisioneros de guerra. Los árabes habrían visto estas bolitas de café con grasa y les habían preguntado con curiosidad ¿Qué es esto? Y luego con el tiempo se les ocurrió que podían cultivar la planta. Aquí hay que considerar algo muy importante. Ocurre que en el mundo musulmán, según el Corán, hay una prescripción vetatoria que impide beber alcohol. Y esto se mantiene incluso hasta el día de hoy en algunos países del Medio Oriente. Otros sí, ciertamente han suavizado sus leyes, pero por regla general, los árabes y el alcohol no suelen relacionarse mucho. Salvo que sean muy liberalistas o tengan mucho dinero. Bueno, el caso es que para el siglo XV no había mucho de dónde escoger en Arabia y el café suple la necesidad de bebidas espirituosas, gozando rápidamente de gran popularidad en el mundo musulmán. En 1475 se abrió la primera cafetería en Estambul, antigua Constantinopla, y ya para 1510 los cafés proliferaron en grandes ciudades del Medio Oriente como en el Cairo o en la Meca, que por ese entonces pertenecían al Imperio Otomano. Y se trataban estos de salones donde la gente se reunía a conversar, escuchar música o jugar ajedrez. Incluso en las mezquitas se bebía café, ya que muchos musulmanes lo utilizaban para permanecer despiertos en sus oraciones. Sin embargo, en 1511, un emir llamado Kair Bey, gobernador de la Meca, empezó a sospechar de que el café era una bebida intoxicante, cuyos efectos alteraban de alguna forma el comportamiento de las personas. No como el alcohol, claro está, pero de alguna manera misteriosa. Así pues, Kair Bey se reúne con un grupo de médicos y maestros del Islam, y deducen que el café debe prohibirse. Así pues, mandan a cerrar todas las cafeterías. Aquí debes entender el fuerte impacto cultural que esto causó en la población. Se sabe, por ejemplo, que la gente estaba tan acostumbrada y tan prendida con el café que había leyes turcas que permitían el divorcio a una mujer solo porque su marido le negase su ración diaria de café. De esa manera, llegó a ser tan impopular la medida de Kair Bey que intelectuales, comerciantes e incluso religiosos protestaron masivamente, generando una serie de disturbios que amenazaron la estabilidad de naciones como Egipto. Aquí, el sultán del Cairo acabó por dejar sin efecto el dedicto del emir, dado el descontento popular y también la caída de su economía, ya que el café representaba un importante producto comercial. Así pues, en los años 1600, tan, 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 ya había cerca de un millar de cafeterías abiertas en el Cairo otra vez. Ahora bien, lo curioso del caso es cómo una bebida tan exótica y a priori tan difícil de encontrarle disfrute, dada su amargura, podría causar tanto revuelo en Medio Oriente durante tantos siglos sin que Occidente sospeche nada. Hmm. El registro más antiguo hallado de un europeo degustando café corresponde al año 1583, y es del médico alemán Leonhard Raubolf, que llevaba viajando 10 años por el Medio Oriente. Este testimonio dice así. Es una bebida tan negra como la tinta, útil contra numerosos males, en particular los males del estómago. Sus consumidores lo toman por la mañana, con toda franqueza, en una copa de porcelana que pasa de uno a otro y de la que cada uno toma un vaso lleno. Está formada por agua y el fruto de un arbusto llamado bono. El café llegó a Europa recién en el siglo XVII gracias a mercaderes venecianos que a través del Mediterráneo se conectaban con el Cairo y Estambul. Al llegar la bebida a Europa, se le aconsejó al papa Clemente VIII prohibirla por las mismas razones que causó controversia en Medio Oriente. De hecho, entonces había algunos sacerdotes que la apodaban el brebaje del diablo. Sin embargo, el papa, después de probar la bebida, dijo que dejar solo a los infieles el placer de beberla sería toda una lástima. Entonces la bautizó simbólicamente y así la hizo aceptable para toda la comunidad católica. Sí, por lo general el café siempre fue bien recibido por los católicos por las mismas razones que los musulmanes. Energizaba y permitía mantenerse despierto durante mucho más tiempo. Sin embargo, los protestantes lo veían con muy malos ojos y en países como Alemania, los territorios del norte y del este prohibieron la bebida hasta el siglo XVIII, cuando Federico II de Prusia despenalizó el consumo pero impuso un tributo muy elevado al café como para desmotivar la fiebre en torno a este brebaje. Ello no impediría que en Berlín, por ejemplo, se abriese en 1670 la primera cafetería. Antes Londres lo había hecho en el año 1652 y París en 1686 con el famoso café Prokop que sigue abierto hasta el día de hoy y que además fue concurrido por artistas e intelectuales como Voltaire o Rousseau. Es de mencionar que en el Prokop se reinventó el consumo del café al emplear agua hirviendo a través de un filtro con café molido. Yo no estoy muy seguro cómo se hacía antes el café pero sospecho que se habría aplicado el método del café turco que era hervir el agua con el café dentro de la misma cacerola. El café llegó a América en 1689 con la apertura de la primera cafetería en Boston en las colonias americanas. En principio la bebida no generó tanta expectativa como en Europa porque la gente la consideraba un pobre reemplazo del alcohol. Sin embargo, luego llegó al rango de bebida nacional después de que los rebeldes lanzaron al mar el té en protesta por los elevados impuestos que tenían que pagar a la corona británica. Quédense con su té, decían. El café es del pueblo. Estados Unidos fue la puerta de ingreso del café a América pero los primeros cultivos estuvieron marcados por uno de los relatos más fascinantes que he leído. Gabriel Mathieu de Clieu era un oficial de la marina francesa que estaba en servicio en Martinica, una pequeña isla en el Caribe. En el año 1720, de Clieu viajó a París y ahí adquirió una planta de café de los jardines reales. No queda claro bajo qué métodos y de hecho se sospecha que se la robó y se la llevó con él de vuelta al Caribe. Para este viaje mandó a construir una caja de cristal especial para el cafeto para alejarlo de la humedad y evitar el contacto con el agua salada. El viaje, no obstante, estuvo lleno de incidentes o al menos así fue como lo contó Mathieu de Clieu en su diario. Primero tuvieron que escapar de un buque pirata tunecino que persiguió por buen tiempo al barco de The Clieu. Segundo, sobrevivieron una fuerte tormenta que puso en riesgo la delicada caja de cristal. Tercero, repitieron un intento de motín a bordo que intentó sabotear el arbusto, a lo que felizmente, tras una pelea muy violenta, la planta sobrevivió aunque se le quebró una de sus ramas. Sin embargo, lo peor no había pasado y es que en medio del océano el buque se quedó inmóvil por falta de viento y se racionó el agua potable para la supervivencia. De Clieu, sin embargo, cedió la mayor parte del agua que le correspondía a él para regar al cafeto. Luego de esta peligrosa travesía, finalmente el cafeto llegó a Martinica, donde fue replantado en suelo firme. El cafeto creció, se multiplicó y ya en 1726 se hizo la primera cosecha. Está registrado que 50 años después había entre 18 y 19 millones de cafetos en la isla. Sin embargo, para ser justos con la historia, tiempo atrás el café ya había sido llevado a Surinam por los holandeses en 1718. Después se plantaron cafetales en la Guyana francesa y luego los cultivos se extendieron a Brasil en Pará. En Jamaica también se inició el cultivo en el siglo XVIII y hoy en día produce el café más famoso y caro del mundo en las Blue Mountains. Y por fin, ya en el siglo XIX, el café llega a Colombia, en principio al departamento de Santander y luego a Cundinamarca y Caldas, formando así el llamado eje cafetero colombiano. Hace fines de ese siglo, el café era uno de los principales componentes de la economía de ese país. Si este video te gustó y sobre todo te ha dado ganas de tomar un buen café, te invito a suscribirte a mi canal o a seguirme por las redes sociales, por Facebook, Twitter e Instagram. De momento se despide de ti, tu amigo José, y espero verte en una muy próxima oportunidad. Veráspera Ad Astra. ¡Gracias!